¿Seguro no eres fariseo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la misión de San Andrés en Tijuana, diócesis de México, de la Iglesia Ortodoxa en América. Bienvenidos para el Evangelio de Julio 27 del 2020 según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y saduceos, y para ponerle a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Mas él les respondió, al atardecer dicen, va a ser buen tiempo, porque el cielo es rojizo como fuego, y a la mañana hoy habrá una tormenta, porque el cielo tiene un rojo sombrío, con que saben discernir el aspecto del cielo y no pueden discernir las señales de los tiempos. Generación malvada y adúltera. Una señal piden, y no se les dará otra señal que la de Jonás. Y dejándolos se fue. Los discípulos, al pasar a la otra orilla, se habían olvidado de Diomar Puanes. Jesús les dijo, abran los ojos y guárdense de la levadura de los fariseos y saduceos. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. El Señor lo repite constantemente, por sus frutos. Y de verdad que es desgastante ver a tanta gente zombie, viendo los pésimos frutos de pedofilia, de homosexualidad, de adulterio, de avaricia, en sus congregaciones, y seguir como burros. Es que aquí es, es que aquí es, es que aquí es. Ahí no es, ahí no es. Inclusive, dentro de nuestra propia iglesia ortodoxa. ¿Qué sucede cuando un clérigo llega a abusar de un muchacho? Inmediatamente el obispo no solamente le manda una carta en la que le avisa que dejó de hacer clérigo, sino que además le manda a la policía para meterlo a la cárcel. Por eso nosotros no tenemos ese problema. Hay ciertamente clérigos autoproclamados y sismáticos que son también causa de escándalo, pero esos no son ortodoxos. Esos son mentirosos, herejes, como aquella que era ortodoxa en su tiempo, Roma, y que ahora es precisamente causa de los escándalos. El Señor nos dice de una manera hermosísima, ¿Cómo es posible que amanezca o que atardezca, que esté atardeciendo, vean el cielo rojo y digan, ah, va a ser buen tiempo? ¿Y cómo es posible que en la mañana vean el cielo rojo otra vez y digan, no, va a caer tormenta? ¿Y por qué? Si es el cielo al mismo tipo, ¿pero qué? Pero alcanzan a discernir. Porque se fijan. En las cosas que se fijan pueden decir la verdad. En las cosas que no dicen mentiras. Por eso son embusteros y son fariseos. ¿Seguro que no eres fariseo? ¿Te gustan las mentiras? ¿Te gusta repetir mentiras y repetirlas y pensar y hacerte tú solo tonto pensando que con repitiendo las mentiras vas a lograr lo que crees? ¿Crees que Dios lo vas a engañar, lo vas a poder forzar? Un fariseo es un mentiroso. Y de esa levadura de la mentira y del engaño, el Señor nos dice, cuídense de eso. Cuídense que no caigan en esa situación. No se vuelvan ustedes mentirosos. ¿Cuántas posibilidades para hacer mentiras y cuántas tentaciones en el mundo? ¿Cuántas personas, inclusive, vuelvo a decir, dentro de nuestra propia iglesia ortodoxa, que por el deseo de la dignidad sacerdotal renuncian a ser ortodoxos, canónicos, y se convierten en unos herejes mentirosos, pero revestidos, porque otros mentirosos que aparentemente, según ellos, dicen ser obispos, los han revestido y les han dado un lugar para que vayan a hacer tal cosa. Y se la pasan engañando a la gente. ¿Cómo será el juicio para ellos? ¿Cómo será el juicio para aquellos que pretenden ser sacerdotes siendo homosexuales, que abusan de niños, para después ir a hacer sus misas, según días en ellos? ¿Cómo puede una persona con un corazón podrido pensar en ir a presentarse delante de Dios sin arrepentirse? ¿Y a dónde les llevan, mis queridos hermanos? ¿A la perdición? Fíjense bien a quienes van siguiendo ustedes. Y perdonen mis palabras tan duras, pero no es con dulces como nos vamos a ir al cielo, sino con el esfuerzo de la cesis y de la sentidad, queridos hermanos. Porque bendito es nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.